El gobierno de Puerto Morelos reiteró su compromiso de fomentar la regulación de todos los sectores involucrados en la industria turística, con el objetivo de ofrecer seguridad y productos de calidad a los turistas que visitan este y todos los destinos del Caribe Mexicano. Por tal motivo, respaldó el Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo, que puso en marcha el gobierno de la entidad por conducto de la Secretaría de Turismo, y que fue presentado este jueves en la sede de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Al evento acudió el secretario general del ayuntamiento, quien reiteró que la presidenta municipal Blanca Merari Chiu Muñoz es una aliada del turismo, por lo que seguirá trabajando en equipo con los prestadores de servicios y las autoridades del sector en Quintana Roo y el país, para afianzar el liderazgo del Caribe Mexicano a nivel mundial. El turismo es el motor de la economía y generador de bienestar y desarrollo para nuestras comunidades. Por eso, debemos blindarlo con la generación de políticas públicas, que garanticen que nuestros productos son seguros y con altos estándares de calidad, lo que nos ayudará a ser más competitivos", subrayó el encargado de la política interna del municipio. En ese sentido, celebró la iniciativa del Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo, que entró en vigor este 11 de agosto, con su publicación en el periódico oficial del Estado, para tener un catálogo público real de los prestadores de servicios turísticos, lo que permitirá combatir los fraudes y a su vez elevar la confianza de los visitantes. Por su parte, Miguel Cámara Ruiz, director general de Turismo de Puerto Morelos, recordó que el municipio impulsa que quienes ofrezcan un servicio o productos turísticos estén completamente en regla en sus empresas, ya que eso permitirá hacer una promoción de un polo vacacional seguro, sin dar espacio a la ilegalidad. Informo para Notivision, Víctor Salazar.